Más de 4.000 soldados estadounidenses, principalmente marines y 650 militares y policías afganos apoyados por aviones de la OTAN han iniciado hoy una amplia ofensiva en Afganistán contra los talibanes. Los ataques se están realizando en la provincia de Gelman, en el sur del país. Un portavoz militar ha calificado la ofensiva como la más grande lanzada en el país desde que Barack Obama anunció el aumento de efectivos en Afganistán.